Contra lujo 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 Amor, canta, ay, docilo y viejo, canta, canta de a tu pueblo, a saber cuento de riesgo. Amor, canta, ay, docilo y viejo, canta de a tu pueblo, canta, canta de a tu pueblo, canta de a tu pueblo, canta. En la nore de esta tierra En la nore de esta tierra Vive conmigo a su gente De hombres trabajadores Y de mujeres de sede Canta, canta el corazón Canta, hay los sentimientos Canta, cántale a tu pueblo Canta, canta el corazón Canta, canta el corazón Canta, hay los sentimientos Canta, cántale a tu pueblo Canta, hay los sentimientos Canta, canta el corazón Canta, hay los sentimientos Canta, cántale a tu pueblo Hasta el mar del viento Hasta el mar del viento Hasta el mar del viento Hasta el mar del viento